Muy amable. Aquí un fuerte aplauso aquí para la segunda voz. Ayúdame Dios mío Ayúdame olvidarla Arránzame del alma Esta pasión tan loca Ayúdame Dios mío No quiero recordarla Prohíbería mi boca Que la vuelva a romper Si escribiste el destino de verdad Con diferentes rutas No me dejes pecar Al querer aguantar Lo que no puede ser Ayúdame Dios mío Ayúdame a olvidarla Tronchando este cariño Que no puedo evitar Gracias Muchas gracias 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 Si escribiste el destino de verdad Por diferentes rutas No me dejes pecar No me dejes pecar Al querer alcanzar No me dejes pecar Gracias Muchas gracias